todo para la escuela muy poco para nosotras mismas enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala enseñar con la actitud el gesto y la palabra hacerse necesaria volverse indispensable esa es la manera de conseguir la estabilidad de un empleo cada repetición de la orden de un jefe por bondadosa que sea es la amonestación y la constancia de una falta hay que merecer el empleo de cada día no bastan los aciertos ni las actividades ocasionales para corregir no hay que temer el peor maestro es el maestro con miedo pero hay que dar con la forma la masacre y reprimenda puede hacerse sin deprimir ni envenenar el alma la enseñanza de los niños es quizá la forma más alta de buscar a dios pero es también la más terrible en el sentido de la tremenda responsabilidad tan peligroso es que la maestra superficial charle con la alumna como es hermoso que esté a su lado siempre la maestra tiene que enseñar fuera de clase como los niños no son mercancías es vergonzoso regatear el tiempo en la escuela nos mandan instruir por horas y educar siempre luego pertenecemos a la escuela en todo momento que ellas nos necesiten la vanidad es el peor vicio de una maestra porque la que se cree perfecta se ha cerrado en verdad todos los caminos hacia la perfección en el progreso desprestigio de un colegio todos tenemos parte todo esfuerzo que no es sostenido se pierde la maestra que no respeta su mismo horario y lo altera sólo para su comodidad personal enseña con eso el desorden y la falta de seriedad la escuela no puede tolerar las modas sin decencia el buen sembrador siembra cantando toda lección es susceptible de belleza nada más triste que la alumna compruebe que su clase equivale al texto no puede tolerar las modas sin decencia el buen sembrador no puede tolerar las modas sin decencia el buen sembrador Gracias.